Iniciamos un nuevo bloque en A Todo Fútbol y vamos a recorrer lo que fue la final. La gran final de la Liga Bernadense de Fútbol en Villa Cañás. En cancha Estudebáquer, el primer cotejo entre Estudebáquer y Esportivo Rivadavia, un importante marco, el tiempo que finalmente acompañó y un partido que tuvo realmente muchos condimentos y que empezamos a ver en A Todo Fútbol. Vamos y no se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos pronto a los botes y no se asusten, que la marea ayudará. Les pido que recen. Quien vuelve así los hilos en los gobiernos locos de gran intensidad por las reclames que ocultan. Todas nuestras historias ya son sufrientes, se enturbian y quedan atrás. Nos quieren pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Á CANno me da! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Duena impado! ¡Guayственно! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arteno! Pelo triunerario, está sacando Chileano y Gabriel, no me le das ninguna nota a algún jugador que esté jugando. Mendoza ¡Gracias! ¡De vuelta no tengo nada Ah, pero bien. Es pelota. Era posición adelantada, no valía la jugada. Pero la pelota que sacó Borro no preciosa. Ah, mi querida. Yo creo que en el papelito que nos dieron, no cabe la menor duda de que mejor alquero va a ser Luka Bord. Quiere el primero, la hinchada de Studebaker. Ahí va preparándose con el remate. Vino el remate de Zulianica. Ay, sacó el alquero Zaya Vedra. Entraban peligrosamente dos delanteros de Studebaker. El pelota en el área, la atención defensor. Se va Paul, se va Paul, rayas de fondo, mandó el centro, está de cabeza arriba, Moturas a Saavedra. El remate de Zulianica. El segundo palo, como dijo Maxi. Capetor Santini, para el segundo palo. ¡Vamos! El pelado, el pelado de Studebaker, que pasó a comandar la mitad de la cancha. Era un cabezazo de Inceque Morales. Entró Fabio. Fabio, que le pide gracias al cielo, que se le ofrece a alguien allá en Llorada, a saber a quién. De la victoria momentánea de Studebaker a los 44. En el de B, Seofilín Montoto, quería el grito, su hinchada sobre el final del primer tiempo. Y Fabio, Fabio Leguizamón, dame grito de gol, le pidió la hinchada. Y de Studebaker a los 44, se pone arriba por 1 a 0. Fabio, gol, Leguizamón. Studebaker 1. Rivadavia a 0. Studebaker grita el gol más lindo de la tarde para su público. La va a buscar el viz arellano. La saca el indio Viniasú. Y la busca Rodríguez por aquel costado. La va a buscar Canelo. El animante largo de Canelo buscando el altatú Mendoza. En cara del tatú lo marca Zulian. El altatú Mendoza va Zulian y el centro. ¡Bohor! ¡No, Morro! Otra vez con la peluidad. ¡El indio! El primer tiempo en el estadio. Nemesio Penil Montoto con el grito de la hinchada. Se lo dedica Fabio Leguizamón a los chicos que están allá arriba. En el tablón. Gana Studebaker por 1 a 0. Gol de Fabio. Fabio Leguizamón después de un centro de Zulian y como le decía Maximiliano. Pasadicto para el chenque Morales. De cabeza al palo izquierdo del arquero Salla Vedra. Para que entre con la pierna arriba de Fabio Leguizamón. Y de punta la meta en el arco y le dé la alegría al lincha verde de Studebaker que le esté ganando a este gran equipo de Rivadavia. Pero mirálo vos, Studebaker. Está ganando a 0 en el de México. ¡Vamos, vamos, vamos! En el primer tiempo a los 43, ¿no? Sí, casi 44. Casi 44. Suena el siluato y arranca el segundo tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba sacaba Zavir de cabeza afuera del área. La va a buscar el ataque derecho de Rivadavia. Toma Carrera cuando se encienden los reflectores de las torres en cancha de Studebaker. Y en el centro de Canelo, punto del penal, arriba. Arriba el sencillo Borada. Muy descubierto el palo izquierdo del arquero. Toma Carrera, se miran y le pegó. Arriba el traveso. Lo tiró ese palo, pero lo tiró de arriba del traveso. Hay que agitar, no hay que agitar. No te recibes a esperar. No tengas miedo en los buitres. ¡Vamos! 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 Pelotazo largo para el Tatu Mendoza. ¡Vamos! Otra jugada similar a la del otro día. Con la diferencia de que este árbitro lo cobra el penal. ¡Vamos! Otra jugada similar, salió Lucas Borro Bien, a los 16 minutos del segundo tiempo Es muy similar con la diferencia Adelanta la pelota Ecuador de Rivadavia Pero lo alcanza a tocar quizás un poco abajo Lucas Borro Si se frena y lo deja pasar, no pasa nada La pelota se iba para el lado del banderín del corner Bueno, ahí tiro, libre Vamos Lucas Va el Tatu Mendoza para ejecutar, Lucas Borro en el arco Todo el hincha de Studebacher por Lucas Borro Toma carrera, tiro ¡Gol! 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 De Rivadavia De tiro libre penal el Tatu Mendoza El Tatu Mendoza de tiro libre penal a los 17 minutos De la etapa complementaria Studebacher 1 Rivadavia 1 Mendoza el empate ¡Gol! Igual que le trajo Al Ricardo Lo daño a Lucas Lo está manejado Le cubo, se lo cubo a la derecha el menando Lucas fue el otro tratado Se partió en Chauca 1 Otro buen puesto Pelota larga para Luis Arellano Encara por la derecha Va por un lado Por el otro Sigue Para Calabrín Mandó el centro Cabezazo sacando Mussolón No la puede conseguir la pelota Studebacher Estamos en 33 minutos La pelota que venga en el travesaño El remate de Hensel Se salva Studebacher Se salva con el remate de Hensel ¡Gol! 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 Estendieron la pared Fabio Cusa un agarrón Pelotazo largo para Tatu Mendoza Se frenó una Tatu Cuidado con esta Remató al Ato ¡Gol! ¡Muchas manos! ¡Gol! ¡Qué atrapada! Impresionante Contra pierna Porque ahí sube Porque se ha ido muy bien Es lapar ivo que estaba de largo Mussolón Y después remató El enganche del nuevo Buena respuesta De uno de los últimos Vamos a ver si le hacen miedo Va Giuliani Va Mussolón Para buscar el descabeza Va Zainiano por atrás viene el centro al área sale el arquero, golpe de puño arriba al barracine, estamos en 41-40 pelota para Lerda mandó un pase, falló la volvió a recibir al barracine le pegó al arco, arriba del travesaño saca, la roba Sabel se viene Sabel para el equipo de Rivadavia la ponen para el tatu Mendoza escapó la marca, sigue el tatu Mendoza sigue Mendoza, sigue Mendoza sigue Mendoza, sale el gorro, sigue Mendoza le va a pegar al arco que jugada la del tatu Mendoza y que quita la de su lealti espectacular los dos realmente espectaculares 44 minutos ahora acá por la derecha, era para la derecha o un pelotazo 3 minutos 3 minutos, vamos a 48 estamos en 40 y casi 5 hay 3 minutos está por adentro está solo otra vez Seirano ahí va al chenque ponerle pelota para Seirano ahí va por la derecha mano mano con Indio Viñayú se viene el Chichu Seirano encaró por adentro ahí va a buscar el remate le pegó el arco para buscarlo había 2 o 3 jugadas anteriormente que lo tendría que haber buscado viene el tiro de espina la pide Fabio Leguizamón lo cierran mandó el centro Fabio la pelota se va a ir vas allá ven arriba parece que la pelota se va a dar el segundo para jugar el partido ahí va Studebacher para pescar de cabeza sobre el cierre del encuentro el gol que les debe la victoria vino el centro cabezazo la pelota cruza por todo el área final bueno el chichuato el centro